Luego de que Mural publicó que la noche del jueves, la Secretaría de Movilidad no aplicó el torito por su posada navideña, que se extendió hasta las 3 horas, su titular, Mauricio Gudiño, dijo que puede suspender el operativo cuando él quiera. Se suspendió porque todos los mexicanos y todos los trabajos tienen derecho a posada, y ese fue el día de su posada. Y yo tomé la orden de suspender el operativo para que todos los policías tuvieran su posada. Tomé yo la decisión de que todos los policías tuvieran su posada, y suspendí el torito, es todo lo que le puedo decir. Se me hizo de lo más baja la nota que he visto en mi vida, cuestionar que no hubo trabajo porque tuvieron posada. Yo le pediría mejor que ya no saque nada. Todas las posadas la gente toma, no toman. Lo más vil que he visto en el mural, que me cuestionen y me inventen, hay un tema de la posada. Tienen derecho a su posada y que los funcionarios salieron con copas. Todas las posadas, de todos los negocios y de todo el mundo, todo el mundo toma sus copas. Yo puedo suspender el programa cuando yo quiera, están mis atribuciones. Si yo quiero que una semana no trabaje, están mis atribuciones a suspenderlo. No hay ninguna ley que diga que tienen que trabajar de tal día a tal día. De lo peor que ha hecho usted, de lo peor que ha hecho usted, de criticarme ni forzada. Voy a hacer una queja muy fuerte y las exclusivas que les iba a dar, no se las guarden. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!